El nuevo Mini Cooper SE se viste de John Cooper Works con cero emisiones. El agresivo estilo John Cooper Works ahora también se podrá lucir en la nueva versión deportiva del Cooper eléctrico de nueva generación para darle un toque aún más racing. Mini ha iniciado una nueva etapa en la que el Mini Cooper es ahora el que lleva la voz cantante de la familia. Es un novitado que falten las habituales dosis de deportividad y prestaciones con un Mini Cooper SE, que de momento es la versión más deportiva disponible en esta nueva generación. Aunque ahora puede lucir como un auténtico John Cooper Works con un nuevo acabado que llega a la gama del modelo de tres puertas. Lo hace por supuesto con un kit de carrocería más deportivo en el que destaca una parrilla delantera octogonal en la que no falte el logo JCB doble presidiendo el frontal y la habitual combinación de faldones y para golpes más deportivos combinando los colores negro, rojo, chile y red para detalles con las nuevas franjas del capó. El interior también presenta un aspecto único con asientos que combinan cuero sintético, costuras rojas y un curioso tejido de punto multicolor en la zona más alta. Mientras que en la zona de la puerta y el salpicadero también encontramos un tejido 2D con gráfico estilo bandera de cuadros en color rojo en la zona del copiloto. La mala noticia es que a pesar de este display de identidad JCB doble, esta versión no altera las prestaciones respecto al Mini Cooper SE estándar, lo cual significa que seguimos contando con un motor eléctrico de 218 cb y 330 Nm de par máximo que permiten hacer de 0 a 100 en 6,7 segundos que va acompañando una batería de alto voltaje con 54,2 kW. Cifras que no son las de un JB doble C pero que garantizan un buen equilibrio entre prestaciones y uso polivalente especialmente con una carga rápida de 95 kW que permite cargar del 10 al 80% en poco menos de 30 minutos. ¡Suscríbete al canal!